Hace de tiempo, vas a creer, vas a creer chiclín, vas a creer chiclín Por esa cosita vas a creer, mire Va a copir, va a copir, va a copir Ya, chaval, son ranas de otro Ya es miu Ya es miu Mierda Mierda Mano mal que yo era inmaduro ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que se deslizó el jive Ah, bueno Es que me asusté ¿Y cuando es el otro? Cuando me bajé Yo estaba en el baño y decía Será culero Se queda la glasa ¿Y cómo cae? Es la presión Es la presión Dele una sola, una coca Si el dolor De eso es la presión Es la presión, princesa No se muera, no se muera, princesa Piensa en su mami, piensa en su papi, princesa ¿Quién va a conseguir algo Para la princesa ¿Qué quiere la niña, fresa? Yo creo que Yo creo que la emoción Yo creo que la emoción Del cumpleaños fue Mucha emoción Fue Que ha ponido las rodillas Casi Vaya, princesa Ajá Pero siéntese bien Y no lo mismo tiene Pues cafeína Y azúcar Ah, este trae menos Sentí que no respiras bien Pero también la respiración Sentí que te cuesta Ah, puede ser la presión Creo yo Tranquiliza Tranquiliza tú Ya lo que provocaste, ché De susto Ya disto Otra fue la que tocaste La antigua Y padece la presión ¿Sí padece? No, pregunto Porque es primera vez que la veo así Yo primera vez también Ah, ¿sabes de cuándo Te dio cuenta de eso? Te dio cuenta Que era familia De Pei Y aquí La presión Lo mismo también Es que ella no quería Ser familia de Pei Lo mismo era Yo no quería ser familia de Pei Y por eso andaba así Sí, porque Ey, Pei 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 La Alejandra no padecía de esto, va Nomás se dio cuenta Que es tu familia Y dijo Ah, pues aquella le da también a mí Camarón dijo Que desgracia más grande ¿Dónde me tocó hoy? Pues la Pei Pues la ni Porque es su familia ¿Quién? La Nayeli Ya se me imagina Es mayor a ti No, no La presión La presión Tiene que ser Bien, ya suyo Se le bajó Que ella dijo Que estaba frío Con un gran pará Ah, es cierto Ah, si ella venía rarita Pero pregúntele ¿Dónde fue a tirar Cuando no Hace el tiro a la esposa No, pero no tiene nada que ver Siempre lo hacen Es la presión, hija No, no Le la cueste No le la cueste No le la cueste Acostado tiene que ser Ah, vaya Aquí Póngase claro Es mejor acostado Así como ella también Pasa en la presión ¿Verdad? No, vale Pero el que pase Que hay dos tipos Uno que se baja Y otro que se sube Y ella no sabemos Si es bajada o subida Yo creo que es todo terreno Camarón ¿Quién va a traer las cosas Para la presión allá? ¿Dónde está? El Chapo El Diablo se fue Ah, la fe ¿Quién sabe dónde está La cosa para tomar la presión De aquí del brazo? Ah, pues no, no está En la pailu Vaya, puede venir rápido Relax, relax Todo está bien No se preocupe Chara, vaya para allá Ale Dejala, que hay gente que se ahoga Es que dale aire Es que dése Quítale la camisa Se la quito Levantale los brazos Mastega de los brazos levantado Para que esté más cómoda Ah, solo es Ni la llena, madre Sigue, para que el aire fluya Relájate Quédate sentada Quédate tranquila, relajate Relájate Porque si no te ven Callate, mi hermano Está vieja Se te va a matar Viene la soda, viene la soda La soda, la soda La soda Apúrese, papá Apúrese Y una sin azúcar Bueno, si es la cafeína Eso tiene siempre O un dulce O un dulce O un dulce Es que el sabor pasa Es que el sabor pasa Lijero Puede que se déjese Debajo Se desunó Ajá, no sabemos No hay de esas Es que me voy a poner a llorar Igual que en julio Para sacarle jugo Quémese la garganta Mamá, dele Es que chile lo que causan Rasponen Eso Sí, es que ella ni por sacar Fue eso No, es que estamos desalcándose Son tus nervios Relájate Muchas dosis Relájate Tomarías Han dado tomando energizante No, bueno Yo tengo energizante Ah, de verdad Que así no le conviene Está tomando las cosas Puro MP Puras cosas energéticas Ahora es de la otra Pero por qué es eso No, no, no No, no Yo la regaño No, no No Y eso Y eso Y eso Ya Espera que ahora La he echado Si, me 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 la he echado Pero si las me neas una 600 R no hay gomitas ya no los bombones quedan ya chup 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 así así azúcar le van a dejar ya ¿quién anda goma? si las manos si las menea si las menea vaya puede una bombones tanto de goma le voy a ¿quién se las había bolsado ya? la que tiene más azúcar dale voy a donar las mías con todo mi dolor todas las había robadas con todo el dolor mío voy a donar mi gomita azúcar, azúcar, azúcar imagines que imagines que imagines que el pobre Pulula Azúcar lo mate y esta mujer la va a revivir la azúcar eso tienen que darle a ella yo también estoy madre es que tiene bastante azúcar es por lo que tiene ahorita fue por la emoción de su cumpleaños princesa, relájese, ya pasó ya ya no es su cumpleaños calmada, calmada, calmada es normal si te ha bajado, si te ha subido son los efectos que sienten pero tranquila va a pasar consulta donde un un doctor del corazón un corazoneólogo con un corazoneólogo va a pasar consulta y que le hagan el electrocardiograma y que vean que revisan los ojos se llaman ojólogos ojólogos ya, ya va sintiendo mejor princesa calmada, calmada, tranquila ah, por la anemia, es la anemia lo amarillo de la anemia porque ella no se llamaría hija de blanca o los triglicéridos altos y así la agarraba usted y pensaba que el corazón era y que diablo, se le estaban matando los triciclos y miren lo controlo ya no le va a faltar eso ¿por qué onda? los pedaleaban y caía así o qué? si, pues también la hija está dejándome muerto, está muy lejante porque yo jajaja ¡Ay! 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 ¡Ay, men! ya vas a pasar llevando a la princesa porque está desmayada si, la plena lleva a la princesa comportando este momento de look ahí no da defecto hija da defecto ya está bien, ya está bien ya pasó lo más trágico el pecho todavía le duele o ya no? o solo siente el hormigueo en los brazos yo te dije, no hagas muchas de pecho, te va a doler ajá, cierto hacer sentada, ¿no? si, puede ser si que trae, vos sentí destemplada la quijada, dice si si es bruto esta no es de sabor ligero, ve no hay de la otra no hay de la otra ay, Dios lo malo es andar con las uñotas me se mueren la cliente a desmayar a caer ajá, estaba ahí agarrada yo pensé que llorando estaba pero... perdida estaba si, perdida estaba besi, los dulces para ella para el abeci la emoción no hagas eso besi, las cosas que han traído para ella la emoción la emoción a los dulces a la emoción esa no le gusta a ella esa a vos no le gusta no la emoción el Red Bull le faltó que le trajeran a la princesa un Red Bull la levanta ahorita si la levanta de las calles ja 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 ya está mejor nos alegra mucho sinceramente una adrenalina los riñones la noticia también fue la imagina como van a decir casi mato a mi imagen el título del vídeo dos papás casi matan qué raro que mire de amarillo y los lentes es que no quería ser familia y esto tiene 10 y la por parte de qué Por parte de mi abuela Y por parte de su papá Con nano, con seco Con los dos Para que vean que la familia Todos somos bebé Es cierto Mire, está sugar Nano está chugar nano el seco franklin esta voz definitivamente definitivamente la pola con él tiene que ser los sin futuro los sin futuro con jindo todavía puede ser siendo suyo familia de la melisa también por sí sí porque ellos son primos de la melisa y la nayeli pero no sabemos que ya está bien ya no podemos despreocupar ya no podemos ir para la casita y ya sobrevivió sobrevivió y no pasó nada así que vámonos ya